La Casa de los Famosos. Ellos son los cinco nominados de esta semana en el reality de Telemundo. Sin duda, una gala muy intensa la que se llevó a cabo este 28 de marzo, pues la jefa dio varios anuncios importantes a los habitantes. Uno de ellos es que la nominación sufriría un importante cambio. El primero es que los famosos tendrían que nominar en esta ocasión a tres habitantes. Así es, esta sin duda fue una gran sorpresa para los famosos, pues también provocó que de inmediato entre ellos intentaran ponerse de acuerdo para saber quién sería esa tercera persona a la que destinarían sus votos. Sin embargo, en esta ocasión nuevamente la jefa se hizo presente y Nacho se volvió a conectar a la casa para lanzar una fuerte advertencia a los famosos. El presentador de la gala del reality le informó a los habitantes que la jefa había detectado ciertas pláticas en las que los famosos intentaban ponerse de acuerdo para la nominación, por lo que Nacho simplemente le recordó a los famosos que en caso de llevar a cabo un complot serían castigados y sentenciados automáticamente a la nominación. Es así como uno a uno los famosos fueron pasando al confesionario y dieron a conocer los motivos por los cuales desean que esa persona abandone la casa. Esto provocó que Cristina se convirtiera en la habitante con mayor cantidad de votos. Incluso, como mencionó posteriormente Nacho Lozano, es la habitante que más votos ha conseguido durante una nominación en todas las temporadas del reality. Es así como los habitantes que se encuentran en peligro de eliminación esta semana son Cristina Porta, Ariadna Gutiérrez, Aleska Génesis, La Bronca y Clovis. Por ahora solo queda esperar. Si Maripilli logrará defender con éxito el beneficio de la salvación o conocer quién será el nuevo habitante que goce de este privilegio y sin duda quien también tenga la oportunidad de cambiar totalmente la tabla de nominados. Pero bueno, déjame conocer tu opinión de los habitantes nominados quién te gustaría que se convirtiera en el eliminado de esta semana. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!